Recordad chavales que estoy realizando un sorteo en el cual podéis conseguir cualquier producto de la web de instangaming.com Para participar es muy sencillo porque solamente tenéis que estar suscritos al canal Y una vez suscrito, en la descripción de este mismo vídeo tenéis un enlace en el cual os lleva la web de instangaming Para que podáis elegir cualquier producto de la web Así que chavales, daos prisa que queda muy poquito para que finalice el sorteo Y ahora sí, empezamos el vídeo Sí chavales, lo estáis viendo en el mismo título PES 2018 de la Playstation 3 actualizado al 2019 Como bien sabéis, ya no va a salir ningún PES más en la antigua generación El último ha sido el PES 2018 Entonces chavales, antes de continuar, quiero dejar claro que el option file que vais a descargar Está creado por el equipo de Andrew PES En el cual, en la descripción de este mismo vídeo tenéis un enlace hacia su canal Pero también he de comentar que en esta actualización al 2019 Ha colaborado un editor llamado Ruben Utrera Que se lo ha currado mucho Así que chavales, en la descripción también vais a tener los archivos necesarios Para poder instalar esta actualización del PES 2018 al 2019 Veréis dos enlaces Uno es para el PES 2018 de la versión de América Y otro es del PES 2018 de la versión europea Vale, no hay ningún tipo de pérdida Yo en este caso he descargado la versión de Europa Vale, entonces descargáis el archivo, está comprimido Y lo descomprimís Como estáis viendo en pantalla, vale Estoy viendo, option file, Andrew PES Vale, os aparecerá esta carpeta que pone PS3 Dentro está el save data Y aquí están todos los archivos ¿Qué tenemos que hacer? Pues la carpeta de Play 3 Le damos botón derecho Copiar Y lo pegamos en un pendrive Dentro del pendrive Ya está, así, sin más Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a encender la Play 3 Y os voy a enseñar a cómo importar todos los archivos al PES 2018 Para que esté actualizado al 2019 Bueno chavales, ahí estamos en el menú principal de la Playstation 3 Así que vamos a poner el pendrive en la Play 3 Vamos a ver Vale, perfecto Y ahora tenemos que ir donde pone... Juego, ¿vale? Aquí en juego tenemos que ir a herramienta de datos guardados de la Play 3 ¿Vale? Entonces, aquí aparecerá lo que es el pendrive Entramos Y aquí están todos los archivos Pero, antes... Antes de copiar los archivos Tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que ir donde está el PES 2018 A ver dónde está el PES 2018 Eh... Ahí está, 18, ¿vale? Yo ya he copiado todos los archivos Ahí estáis viendo Pero, vosotros, lo que tenéis que hacer primeramente Es eliminar los datos de edición Muy importante, ¿vale? Para eliminar es muy sencillo Triángulo Eliminar Y ya está Y lo elimináis Entonces, una vez hecho esto Vamos para atrás Arriba de nuevo al pendrive Vale, entramos Ahí están todos los archivos Le damos al triángulo Le damos a copia, múltiple Y aquí, chavales Esperamos un poquito Estáis viendo arriba que está subiendo el número Pone 0, ¿vale? La barra Y pues va subiendo ahí 135 y demás Tiene que llegar hasta 900 y pico O sea, cuando esto ya no esté subiendo Entonces es cuando tenéis que darle a seleccionar todo Porque si le dais ahora mismo a seleccionar todo Solamente va a copiar los archivos que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Así que tenéis que esperar un ratito No sé, un minutito y medio más o menos Hasta que llegue a 900 y pico O sea, cuando ya no suba el contador Es cuando ya tenéis que darle a seleccionar todo ¿Vale? Porque fijaos lo que selecciona ahora 264 archivos Y no, son más ¿Vale? Son más archivos Ya veis Si vamos a seleccionar todo Lo va seleccionando más ¿Vale? Entonces, pues eso Cuando llega a 900 y pico que ya no suba Le dais a seleccionar Y a OK Entonces, chavales Una vez hecho esto Pues ya toca iniciar Lo que sería el PS 2018 Que os voy a enseñar Cómo queda el Option File instalado Ahí estamos, chavales En el menú principal del PS 2018 Así que nos vamos a ir a la pestaña de Extras Y antes de continuar Deciros algo muy importante No apliquéis la actualización en vivo Esto como si no estuviera, ¿vale? Porque si le dais Entonces el juego aplicará La última actualización Que hizo hace unos cuantos meses Y por lo tanto Muchos jugadores Estarán en los equipos Que estuvieron en el año pasado Como por ejemplo Cristiano en el Real Madrid Así que esto No lo apliquéis, ¿vale? Así que vamos a editar Para enseñaros un poquito Lo que tiene ¿Vale? Tarda un poco En Play 3 Tarda más que en Play 4 Bueno, tarda muchísimo más Ahí estáis viendo la Premier Que tarda en aparecerle el logo Le damos Y bueno, pues Estáis viendo ahí Lo paso así rápido ¿Vale? Pero está todo actualizado ¿De acuerdo? Ya os digo Tarda bastante Esto en Play 3 Es así Es normal ¿Y qué más tenemos? Para que veáis un poco así Por encima Liga Italiana Y estáis viendo la Juve Veis ahí a Cristiano Ronaldo Ya os digo Si aplicáis la actualización No lo hagáis Cristiano no aparecerá aquí ¿Vale? Estáis viendo La Juve Tarda un poco en aparecer el logo ¿Vale? Pero aparece ¿Qué más? La Liga Todo actualizado ¿Vale? Tenemos el Barça Vamos a ver el Madrid Tenemos los jugadores del Madrid La Bundesliga Ahí está Todo Perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? La Liga Argentina Vale Yo os lo paso O sea Os estoy enseñando así rápido ¿Vale? Esto cuando tengáis vosotros Ya lo vais viendo tranquilamente Superliga de China También tenemos ¿No? Hostia que grande tío Bueno pues fijaos Todo lo que tiene Este Option File Para la Playstation 3 Es espectacular Actualizado Al 2019 Chavales Así que Oye No hay excusa ahora De De seguir jugando Al PS 2018 18 Una lástima Que ya con Ami No saque más PS en Play 3 Pero bueno La comunidad Es muy grande En fin chavales Bueno estoy viendo La segunda división En fin Una auténtica pasada Voy a jugar un partido Para un partido De Champions Manchester United Juve Para que veáis Los jugadores Equipaciones y demás Ahí está chavales Voy a jugar Con el Manchester Manchester United Que es mi segundo equipo Si es mi segundo equipo También me gusta la Juve Pero obvio El Manchester Es el Manchester Así que chavales Vamos a empezar el partido He modificado la cámara Y ya está De televisión Que a mi me gusta mucho Pero todo lo demás Lo he dejado Como viene Bueno también he quitado el radar Pero bueno Los nombres los he dejado ¿Vale? Y ahí estáis viendo los kids Maravilla eh Uff Por cierto Partidazo eh Vamos 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 Lukaku Ay Que tiro más Rancio Vamos 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 Presión Presión Que grande el peso 2018 eh Al final Acabó bastante Pero bastante bien el juego eh Con la última actualización Ojo Madre mía Lo que hizo ahí Dybala ¿No era? Vale Vamos Chutamos Bala tío Uff Mierda Me paré ahí Por tonto Vale Vamos nuestro Es una pasada tío A ver Tama a ti Ya chutamos Mira 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 Se lo ha comido tío Que grande chaval Está muy bien Fijaos el detalle Y todo Para que quita ese sombrero tío De verdad Mira Ay que buena ahí Me pase Vamos Que buena Centramos Primera de cabeza Ay Bueno No estaba No estaba mal el centro Bueno chavales La verdad que la jugabilidad De este peso 2018 Increíble eh Madre mía No hay excusa eh Ahora no hay excusa ahí Si tenéis la La play 3 Porque yo sé que muchos de vosotros Pues no os podéis permitir De comprar Una play 4 Una consola de nueva generación Pues oye Podéis disfrutar Del PS 2018 Actualizándolo Vamos al segundo tiempo Llegan 10 minutos Vamos a presión Uy que buena tío Como está jugando ahí la Juve Vale Ay la cámara esa Me ha jodido un poquillo ahí Uy que buena Diva la tira que hizo No hay nadie Llega a entrármelo como eh Madre mía chaval Vale 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 Venga vamos Que tenemos el partido tío Va arriba Ah no llega Vale 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 bien 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 iki he cagado Venga , último minuto Vamos Tocamos Buena Y final del partido Ahí está Chuta, chuta, chuta Pero chuta, tío Bueno, chavales Puedes ganar el partido La verdad que Es una pasada Volver a jugar al PS 2018 Estaba bastante bien He ganado un trofeo Partido de misterioso jugador Bueno, chavales Pues nada Hasta aquí este vídeo Quiero compartir con todos vosotros De este PS 2018 En Play 3 Actualizado al 2019 Una típica pasada De verdad En la descripción tenéis Los archivos El canal de Andrew Pace Y demás Y es que es un Es un curro brutal, tío Así que bueno No sé, dejadme un comentario Que os ha parecido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Del canal Un saludo